y que onda y people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien mi gamer que es eh Micae Carrey bienvenidos a este cuarto enfrentamiento de la noche del grupo de donde en esta ocasión nos toca ver jugar los chicos de Avery versus Arjen y bueno aquí como siempre comentando con nosotros eh Micae F. Tiger pues gracias gente bienvenidos a este eh cuarto enfrentamiento si no me equivoco de la noche donde vamos a ver los dos equipos que van perdiendo en este grupo uno perdió cuatro a uno y el otro cuatro cero entonces vamos a ver que show toca y este vamos a ver eh pues quien de los dos es el menos peor y quien cual de los dos pues lucha por quedarse todavía reparticipando en la liga no entonces este ya escuchamos a los chicos de de Avery ya vamos a escuchar a los de Arjen y pues bueno ya estamos listos Dica y pues bueno vamos a ver que que es lo que nos traen el día de hoy estos dos equipos que vienen con todo ¿no? y vamos a bueno con todo con todo adentro pero este vamos a ver los jugar en el mapa de Hotel Dica bueno nos toca ver jugar en 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 hotel hotel un hotelazo nos vamos a dar hoy mele un mapa muy bueno que gusta bastante a la comunidad pero que también es fácil de jugarlo es un mapa pues raro no es no 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 es igual a a a los demás que normalmente tienen tres tres caminos tres canales sino que tienen como que un enfrentamiento eh lo que muchas veces hace más los enfrentamientos afuera en la ronda de boomer y después de eso estamos está la parte de adentro en H donde casi no hay enfrentamiento pero siempre siempre vemos ahí que se termina haciendo todo el caos y la destrucción por las partes de la granada intentando cruzar y demás ¿no? así que pues bueno vamos a ver cómo lo hacen estos dos chicos saben que tienen que ganar sí o sí si quieren o tienen esperanza para calificar a los playoff cualquiera de estos dos todavía aún lo puede hacer mientras gane este y su tercer enfrentamiento así que vamos a escucharlos vamos a escuchar a Arjen a ver qué tal van y pues bueno suerte a ambos teams suerte bueno por ahí seguía hasta el niño llorando que bien indica bueno ¿no? ¿dónde es el último? traté de buscarlo uy está ¿dónde está? en arco 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 no bueno no bueno en dónde se metió se metió en serios problemas el solito bueno maniak respira como si se lo estuvieran cogiendo al maniak eh tiene la diadema y tú no sabes que le están dando ay gordo jaja mi Dios juega muy bien por 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 Cyrus no 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 bueno no bueno Avery muy bien me dejaba contigo güey no es que no estoy lesionado en el traves o qué ya había uno y el otro llegó güey no güey llegaron dos mataron no sé quién pero qué igual igual la misma tranquilos güey tranquilos 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 no bueno hay un niño llorando que parece que lo están matando como un cochino porque el niño llora intensidad qué bueno hay que matar a los niños quiebre el cuello I love you satán no madro este vamos a vamos a narrar la dica porque el audio de estos chicos es terrible no está hola no pues bueno no sé a quién estás viendo en estos precisos a Cyrus a Cyrus pues bueno vamos a ver entonces lo que está haciendo este chico de Cyrus ya bric es el que tiene las granadas incendiarias la lanzé un poco Pues un poco dudoso Su lanzamiento a esas granadas de fuego Que no le hagan hacer ninguna baja Enfrente de sus ojos Ve pasar a Argent Demons Que bueno Se lleva a Avery Al chico de Avery muy fácil Por ahí Una doble baja Pero Maniac va a llegar primero Que el chico de Avery Y le va a dar duro contra el muro Pero no Uno por uno Y al final Termina siendo un dos por uno Melee Y pone esto a su favor Dos a uno A favor Avery Pues bueno Vamos a ver Bueno vamos a ver Vamos a ver este Aquí como están estos chavos Y Déjenme poner el marcador Permítame Vamos Dos a uno Si efectivamente Vamos dos a uno Y en esta ocasión Pues bueno Van ganando los chicos de Avery Que lo van haciendo Entre comillas mejor Porque bueno Los chicos de Avery Han cometido muchos errores Por ahí está cruzando Muy muy bien Este chico Demons Que hasta ahora Es el MVP de la partida Con 689 puntos Por ahí la primera baja muy bien Mucho cuidado Porque este chico de Avery Ya tomó las granadas De fragmentaciones Siempre hay que tener mucho cuidado En eso Ya lanzó una O no sé si lanzó las dos Pero bueno Se topa con Argen Demon Uy lo atropelló Demon Tal cual Termina siendo Argen la última baja Melee Y van 2-2 Muy igualados Estos dos teams Si 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 igual Igual y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que show Vamos a ver Que tal les va Y pues ojalá Que estos chavos Recompongan Porque bueno Van muy parejos Y se ve que los dos Tienen el mismo nivel Y pues bueno Uno de los dos Va a perder Pero los dos Andan igual Si vemos un enfrentamiento Un poco más igualado No como en las otras partidas Y bueno en esta ocasión Demons toma el arco Y esperemos que haga una muy buena baja Por ahí Aunque ya Bueno ya tiró un arco Una flecha Perdón Ahí a lo tonto Muy bien a Verisirus Que hace el primer descuento Hacia Poenix Y los pone en No bien hecho Bien hecho Demons Bien hecho Dos cosas aquí A quien se lo ocurre cargar A su compañero Efectivamente Y dos No se supone que el arco Debía haber cuidado Esas granadas incendiarias Si Lo que pasa es que Lo estaba cuidando Dica Pero carga una Carga el arco En frente de su compañero Y pues provoca Que Lo mate A su propio compañero Y bueno Que te puedo decir Mal y de malas Y ni a quien irle Ni a quien irle Dica No lo hacen muy mal Sin lugar a dudas Aquí ambos team Pero bueno Logran sacar esta tercera Ronda Que les va muy bien Y si logran sacar Esta última cuarta ronda Pues bueno Ellos todavía tendrían La posibilidad De colarse En segundo lugar Para pasar a los playoffs Pero les toca ganar A los chicos Les tocaría Intentarles ganar A los chicos De GC Y pues te comento No creo que les vaya Muy bien Si los chicos De Arrive Les pusieron Un 4-0 Ya te comento GC que les puso Un 4-0 Arrive Pues bueno Como les va a ir Pero bueno Muy bien Los chicos de Arjen Va una ronda Te doy una ronda Te quito una ronda Una para ti Una para mi Y hasta ahorita Parece ser que bueno Van a ir empatados Porque esta ronda Ya la tiene Arjen En su bolsillo Son 4 contra 2 4 contra 1 4 contra 0 Muy bien Arjen Al final Logra hacer esta partida Mele Y van 3 a 3 Empatados Ambos teams Y se van a última ronda Y vamos a ver Que es lo que pasa ¿A quién crees tú Que va a ganarme Híjole caray Pues este Ni a cual irle Pero Arjen Se ve mejor Se ve un poquito Mejor Arjen Y pues Vamos a ver Porque todavía falta Uy no bueno Dica Ninguno Y pues este Los chicos de Avery Ya tienen problemas Ahí Vamos a esperar A ver que show Y bueno Avery ya empata Dica Con ese digger Y pues Está bien cerrado Para ambos Dica Uy ya Ya las cosas Ya se pusieron A favor de Arjen Avery Stalk Start Satur Está bien Bien este Complicado Estaba bien tocado Dica Y pues bueno Como ves las cosas Por ahí No bueno Dica se cayó Se murió No se que pasa Con Dica Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Viendo Stardust Va en modo evasión Ya va corriendo Va a dar la vuelta Todo el mapa Y bueno Estos chicos Ahorita ya están perdidos Va a enfrentar Va a reunirse Con su compañero Que está en el arco Y pues bueno Vamos a ver Que show Y este Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver A estos dos Defenderse Porque pues saben Que ya con este punto Se podría acabar La partida Y ya están Encerrados Y pues a ver Y pues a ver Que pasa Pero pues puede negociar Un punto muerto Sería el primero Sería el primero De esta partida Y podrían bueno Reorganizarse Para la siguiente ronda Aunque bueno Ya también va a depender Muchísimo de lo que haga Argen Si Argen Si Argen Se anima a apretar Porque ya tiene Granadas incendiarias Y es muy muy fácil Apretar Con las granadas Incendiarias Así que vamos a ver Lo que hacen Muy bien Bueno ya No digo más Ya fue Ya fue Muy bien Por los chicos Mejor Argen Entre comillas Porque Argen Les toca cerrar Contra Arrive No Si mejor Argen Exactamente Y pues si se llegaran Ahí a tener Un golpe de suerte Dica Todavía podían Podían hacer algo No Pero bueno Vamos a ver No lo sabemos Y pues bueno Los chicos de Avery Se van con un Este 3 A 4 Favor Argen Y pues todavía Les toca jugar Contra GSE Y bueno Argen Cierra con Arrive Los chicos De Argen Ya tienen 3 puntos Arrive también Y pues este Vamos a ver Porque Argen Y Arrive Se van a jugar Dica Su calificación Dica Se la van a jugar En el último enfrentamiento Los chicos de GSE Seguramente Ahorita se van a A jugar El El primer lugar Dica Y pues bueno Eso lo vamos a ver En el siguiente enfrentamiento Así es que gente bonita De YouTube De Twitch Gracias Pórtense bonito Los amamos Cuídense mucho Nos vemos Adiós Bye bye